La mano de la casualidad, de la suerte, del destino, del azar, 5.785. Dos versos de Torah que son como la visión de tus dos ojos por separado y entonces la estereopsis y la imagen tridimensional completa de estos días que vivimos y todo lo que significan hacia adentro. Sabíamos, entonces, que este año recién empezado va a ser de compensaciones, que estamos a los albores de un mundo nuevo y todos lo saben y todos miran expectantes hacia aquí, aires de geulá, de redención bien profetizada que adviene. Toca que el mal sea retribuido con su propio engendro. Toca que al lado del bien reciba compensación y más por todo lo sufrido, algo en el signo del tiempo que vivimos mudó inexorablemente de pronto. Cuatro días atrás, la noticia del ajusticiamiento de Iagia Sinuar, el carnicero de Jañones, el terrorista despreciable que planificó y condujo la masacre del 7 de octubre de 2023, anhelando cometer un verdadero genocidio, nos dio un chispazo de alegría que avivó las llamas de la esperanza. Tras más de un año de realidad distópica y tan cruel en Israel que viene exportándose a todo Occidente. Hay cosas que rompen los ojos de tan obvias. Como el mero apellido de este mega terrorista que en el idioma más internacional del mundo Sinuar quiere decir guerra del pecado y su foto más célebre poniendo un arma de fuego, un arma larga en manos de su niño pequeño para enseñarle cuando todavía está en pañales y prepararlo a ser terrorista, a ser asesino. Sinuar. El pecado en contra de lo humanamente sagrado El mal contra el bien Criando hijos que mueran matando a los hijos de los demás El asesinato como fin en sí mismo La subversión de todo lo que es verdad hasta llegar a una ideología de muerte en nombre de Dios En nombre del Dios que te da vida La sustancia misma de Amalek Está muy bien Es una muy buena señal que haya muerto como una rata exhausta intentando huir de su destino En las últimas semanas nos hemos habituado a noticias buenas de este tipo Algo en el signo del tiempo que vivimos se movió, mudó de pronto Anía en Teherán los Pagers y los celulares de Hezbollah y luego el monstruo Nasrallah y toda su cúpula criminal y tanto más que sabemos y que no sabemos Todos ellos cayeron en operaciones militares y de inteligencia que rayan la ciencia ficción naturalmente atribuibles a la brillantez y el coraje por decirlo de algún modo de las huestes de Israel Más por debajo siempre hay algo más Un hilo de sentido más profundo La Parashah Mishpatim de la Torah apenas después de revelados los diez pronunciamientos mandamientos Está detallando la legislación relativa a hacer justicia cuando una parte es dañada en modo alguno por otra Por ejemplo Si el buey de alguien cornea al buey de alguien más y lo mata venderán el buey vivo y repartirán el dinero y también el buey muerto se repartirá entre los dos Hay una salvedad importante a este caso Y está en el libro de Shemot Éxodo 21.36 Y dice así Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere cuidado pagará buey por buey y el buey muerto será suyo Aquí hay una nota al pie que no las voy a incluir las notas al pie en el video pero te aconsejo que las veas luego en el texto en Substack mismo Te dejo el link en la descripción y en el primer comentario Quien por maldad o negligencia es responsable de la muerte se queda con lo muerto y quien sufrió por su causa es compensado Este verso en su original hebreo es el único en toda la Torah y todo el Tanaj cuyo valor numérico la suma de los valores numéricos de todas sus letras es 5785 como el año hebreo que inauguramos hace casi tres semanas Habla de una situación anormal Esto es a cualquiera puede ocurrir un accidente y que algo de su propiedad perjudique o dañe a la propiedad del vecino y entonces sobrellevaremos el daño un aluvión pongamos por caso que arrastra un auto y lo estrella contra una casa o distinto un auto estacionado que se le suelta el freno y sucede lo mismo y así Pero aquí hay completa premeditación y alevosía Ese buey luchaba por la libertad dirá hablando de toda una caterva de forajidos drogados saliendo a cometer un genocidio Y no no luchaba por la libertad de ese buey Era un maldito asesino y la mente a su cargo sus líderes y pastores lo incitó lo adoctrinó lo expoleó lo armó y lo mandó a cornear al buey del vecino Lo muerto y por ende por alevosía la muerte es para él y su víctima se recuperará y levantará cabeza de nuevo Vale para todos los conductores de la locura yihadista que quiere terminar con todo lo bueno del mundo Vale igual para su contracara su sombra en el globalismo y la ideología en su maud se ve que cada quien a su modo y su medida a todos nos cabe el sallo y la teyubá es urgente Sabíamos entonces que este año recién empezado va a ser de compensaciones que estamos a los albores de un mundo nuevo y todos lo saben y todos miran hacia aquí aires de geulá de redención bien profetizada que adviene toca que el mal sea retribuido con su propio engendro toca que al lado del bien reciba compensación y más por todo lo sufrido Algo en el signo del tiempo que vivimos se movió mudó de pronto Hace unos días se notó dolorosamente de nuestro lado A todos conviene entender de qué se trata 13 de octubre hace 8 días a unos kilómetros de casa 3 drones fueron disparados del Líbano 2 fueron interceptados y el tercero se les perdió de vista y de consideración de modo bastante implausible hasta el punto que no lo interceptaron y ni siquiera sonó una alarma antes de que cayera ocasionando un desastre Mira por favor este tweet que publicó ese mismo día Un twitter que se dedica a temas de defensa de Israel Un twittero Un frío un poquito y un poquito que no lo hagas Y las imágenes de la emergencia de tantos heridos y muertos y destrozo y todo eso. La defensa no es hermética, dijeron nuestros militares, e implícitamente dijeron, está de por medio la suerte, el azar, la casualidad. Despertad, ¡ay Dios! Hablamos de esto y lo comentamos en un post en nuestro blog la semana pasada. En este artículo que se titula Decid amén, no hacen falta más muertes para que nos demos cuenta, que te está esperando en mis abstractos, por supuesto. Y dije en ese artículo En medio del éxito tardío del ejército israelí aplastando al enemigo, rumbo a la explosión de la última guerra, Hashem nos recuerda que a la postre siempre estamos a la buena de Dios, que sólo en la entrega humilde a nuestra impotencia fundamental hallaremos resuello al miedo. Y sólo en la fe y la esperanza genuina es razonable apoyarnos, guarecernos, confortarnos, al menos con tal de seguir saliendo a la calle. Llegas a entender esto y rompes a reír, que malgré todos los esfuerzos que hagamos, sólo el mazal, la suerte que resuena en conexión con lo inextricable divino, dicta los resultados. Que el último nivel del campo de batalla, al que acceder por un atajo pondrá la guerra en nuestras manos, está en la conciencia, en el alma, en la conexión con la sustancia divina que nos anima. Y adelanté también que el verso número 5785 de la Torá, que tiene en total 5845, pregunta en relación a lo inminente, ¿Acaso no está oculto conmigo, sellado en mis tesoros? Ese es el verso de nuestro año. Lo interpreté como referido a la cuenta de cada quien por sus acciones, aguardando el momento fatal y próximo de la justicia. Sobre todo porque ese mismo es el sentido literal de ese verso en su contexto, del verso 5845 de la Torá. Y entonces vino el ajusticiamiento de Sinoar. Sin James Bond ni ciencia ficción, diferente de todos los demás. Como titula este artículo, que es citado en este tuit, el hombre que fue asesinado por casualidad y agia sinuar. Y velo ahí, aún vivo, programando más y más malas acciones, asesinatos, barbarie, robo, todo lo malo, todo lo malo. Igual, casualidad, es como mucho decir. Los medios de comunicación locales aquí en Israel dijeron casualidad y suerte muchas veces, por muchas horas. No estaban todos esos tanques de guerra y soldados valientes por casualidad allí. La cacería estaba en curso, pero claramente no sabían quién era el terrorista al que estaban acribillando en ese momento. Su misión era neutralizar a todos los terroristas que restaban en la zona. ¿Qué ocurre a la postre? ¿Cómo? ¿Cuándo? Está oculto conmigo, sellado en mis tesoros, dice Hashem, en el verso 5785 de su Torah. Son otras reglas. Es como un atisbo mínimo, como para despertarnos al upgrade que recibió Yosef, desde que está escrito que todo lo que Él hace a Hashem lo prospera en su mano, hasta que está escrito que lo que Él hace a Hashem prospera sin necesidad siquiera de su mano. Puertas que se abren ante todos los nosotros y también ante todos los yo, como inicio de un albor de teofanía. Hago memoria. Hace casi cinco años, en Purim, cuando era plandemia, entendimos que el sistema de la Ashgajá, de la supervisión divina, sobre todo, había cambiado de tono. Por un lado, nuestra experiencia subjetiva de todo se volvió caótica y oscura. Al mismo tiempo, siguiendo las expectativas creadas por profetas y exégetas sabios y al modo en que todo el libro de Esther es un gran teatro de marionetas en que la mano que las mueve permanece oculta, la conducción de la sefirah de Keter, de la corona, empezó a revelarse por doquier. La mano de la casualidad, dijeron. En hebreo, la ironía es inmediata. La mano de la casualidad se dice Yad Ha Mikre y la expresión La Hashem Hanir Eilav a Hashem que se le reveló vale 364, igual que Yad Ha Mikre. Vale lo mismo y le responde a Hashem que se le reveló. La estrategia está en las profecías del Tanaj. Acerca de la táctica para este año, dice la Torah, ¿Acaso no está oculto conmigo sellado en mis tesoros? El episodio trágico del dron en Biniamina nos quitó una venda de los ojos. Incluso el país con por lejos los mejores sistemas de defensa del mundo a la hora de la verdad necesita que la suerte, que es un fluido divino, también juegue de su lado. El fin de sinuar nos quitó otra venda. Esa misma suerte es la que entrega o no al enemigo en tus manos. Fíjate cuánto se ha metido la mano de la casualidad y lo no razonable en tu vida, la de tu país, tu familia o tu empresa, en estos últimos años, y en el particular en el último. Cuánto más ocurren cosas implausibles a ritmo vertiginoso y la razón a veces claudica y nadie explica por qué. Todos los que entienden saben que estamos en un momento crucial a nivel planetario. Unos lo entienden desde la economía, a otros desde la política, la ciencia o la tecnología. Algunos lo entendemos desde la Torá, desde las aguas ondas del algoritmo fundamental, desde los canales que la cabalá abre en nuestro paso y nos compromete. Todos estamos viendo lo mismo. Las reglas que rigen al fino tejido de la realidad han cambiado. También las tendencias siniestras que los últimos años nos hicieron temer. Apenas empieza a anotarse. La suerte de ajedrez que experimentamos tiene demasiadas piezas para que seamos capaces de comprender la partida. Pero cuando aprendes a ver y leer y piensas desde Torá, ves que este tablero es expresión enriquecida de otra partida que se está jugando en otro tablero debajo, en el que las fichas son muchas menos, y bajo este otro y otro, hasta que resulta la última partida ser solo un verbo impronunciable que lo mueve todo y que atiende a la plegaria. Porque tú eres mi ticvá, mi esperanza, Hashem Elohim, mis seguridades de mi juventud, dice el salmista. Su ticvá es la certeza del canal que le une a la bondad del Creador, que no le abandona. Escribí en mi libro Sanar el alma. Esa certeza, ahora mismo, ayuda a iluminar el mundo. En acción como en estudio, la Torá nos enseña a expandir nuestra conciencia para vivirlo. Todas estas cosas que están pasando por casualidad, las fantásticas y sus contrapartes trágicas, son funcionales a nuestro despertar, a la parte que nos toca en la ticvá general. Es posible que tengamos a nuestro alcance algunas llaves buenas que no estamos usando. El que hace shalom en sus alturas, Él hará shalom sobre nosotros, y sobre todo Israel, y sobre todos los pobladores del mundo, y decid, ¡Amén! No dejes ni por un momento de esperar los milagros que advienen, y sé parte de ellos. ¡Vamos juntos! Y ahora, si gustas, te invito a que vayas directamente al blog, en el link que te dejé, tanto en la descripción como en el primer comentario, y te suscribas, y leas el texto completo allí, y disfrutes de las diez notas al pie explicativas que te agregué. Allem te bendiga, y déjame tus comentarios acerca de este formato. Si te gusta, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué hacemos al respecto? Estamos recorriendo el camino juntos. Shalom, shalom.